Quiero aprovechar la oportunidad para saludar y bendecir a las personas que nos están viendo. Sé que muchas personas nos miran por las redes sociales, por la televisión y quiero invitarlos personalmente. Una vez más, estamos muy próximos a lo que va a ser el Congreso del 11 al 14 de julio. Vamos a tener nuestro noveno Congreso, Familias Bendecidas. Hemos hablado con todos los oradores del Congreso y les hemos orientado a que nos traigan herramientas, nos aporten tips para que tengamos una familia bendecida. Son toda gente llena del Espíritu Santo, llena de unción. Nos estamos preparando espiritualmente para que sea una fiesta espiritual. No sea simplemente una capacitación intelectual, sino que haya espiritualidad en ese Congreso. Así que quiero animarlos a todos, a todas las personas que nos están viendo, a que se den cita, aparten esos días, agenden esos días para estar con nosotros del 11 al 14 de julio acá en Resistencia, en nuestra iglesia. Seremos anfitriones en la iglesia de la ciudad, aquí en El Chaco. Quiero hablarles acerca del anticristo brevemente. Estamos en una serie de mensajes acerca del fin, de los últimos tiempos. La Biblia en Apocalipsis dice, bienaventurado, que hay una bendición especial para el que lee la profecía del Apocalipsis a la iglesia. Y hay una bendición especial para el que lee Apocalipsis a la iglesia y para aquel que la escucha y la obedece. Pero paradójicamente es el libro menos leído, menos escuchado y menos predicado. Hemos venido hablando acerca de los tiempos del fin y del Apocalipsis desde hace ya un par de meses. Y hoy nos llega el turno de hablar acerca del anticristo. La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Antes del fin vendrá el enemigo de Cristo, el anticristo. Con el arrebatamiento de la iglesia comenzará en la tierra una época de terror, de angustia, de sufrimiento como nunca se ha visto. Este periodo la Biblia lo llama tribulación y dura siete años. La Biblia también dice que se va a iniciar con relativa moderación. Por eso Jesús dijo que va a ser principio de dolores. Pero a medida que vayan pasando los días, irá creciendo en intensidad esta tribulación, estos sufrimientos. Van a ir creciendo en intensidad hasta convertirse en lo que Jesús llamó la gran tribulación. Los últimos tres años y medio de estos siete son llamados por Jesús la gran tribulación. Un personaje siniestro llamado anticristo dominará el escenario mundial. ¿Quién es el anticristo? El prefijo anti significa en lugar de el que se hace pasar por Cristo, el que aparece en el lugar del Mesías. Pero también significa el oponente, el enemigo de Cristo. Al principio de su carrera, este hombre nefasto se hará pasar por el verdadero Cristo. Los judíos lo van a recibir como el Mesías. Se va a sentar en el templo reconstruido en Jerusalén y va a exigir honores divinos. Pero después ya va a dejar de imitar y de hacerse pasar en lugar de Cristo. Y entonces abiertamente se va a sacar el disfraz, la careta. Y los últimos tres años y medio se manifestará en su verdadero carácter del oponente, del enemigo de Cristo. La Biblia describe el carácter siniestro, desolador, blasfemo, indecente, dictatorial, arbitrario y sanguinario del anticristo. No habrá forma de mal que le sea extraño. Por eso Daniel lo llama el cuerno pequeño en Daniel 7.8. También lo llama en 8.23 altivo de rostro y entendido en enigmas. En Daniel 9.27 lo llama el desolador y el despreciable en Daniel 11.21. Este hombre tendrá una doble naturaleza porque será un hombre, pero con eso también será más que un hombre. Será el hijo del diablo, la encarnación misma de Satanás. Pablo lo desenmascara en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, dice que va a ser hombre de pecado. La primera naturaleza, hombre, pero también va a ser hijo, hijo de perdición, hijo del diablo. Va a ser hombre, pero va a ser la encarnación misma de Satanás. Juan en Apocalipsis lo llamó más de 30 veces la bestia, la bestia. Dice Apocalipsis capítulo 13, verso 1. Vi salir del mar a una bestia, el Antigristo. El dragón que es Satanás le dio a la bestia su poder y se le permitió decir palabras para insultar a Dios durante 42 meses, es decir, 3 años y medio. Este hombre, el nombre de bestia, enfatiza el carácter feroz y brutal que va a tener el Anticristo. Como dictador no va a respetar derechos humanos. Se va a burlar de la justicia cometiendo toda clase de atrocidades, atropellos. Además, contrasta con el verdadero cordero, el hijo de Dios, el salvador de los pecadores, el cordero con la bestia. El cordero es el salvador de los pecadores, el hijo de Dios, pero la bestia es el perseguidor de los santos, el ejecutor de los santos. El cordero y la bestia. El contraste marcado entre el hijo de Dios y el hijo de perdición. En el Salmo 5.6 se lo llama el sanguinario y engañador. Daniel, en Daniel 8.23, dice del Anticristo, cuando el pecado llegue al colmo de su maldad, subirá al poder un rey brutal, un maestro de la intriga, provocará una tremenda destrucción y arrasará al pueblo santo. Será un maestro del engaño y se volverá arrogante, hasta entrará en batalla con el príncipe de príncipes, pero será quebrantado por este. Cuando la Biblia habla de arrasará al pueblo santo, se está refiriendo a los santos de la tribulación, pues la iglesia ya habrá sido arrebatada al cielo. Pero a raíz del arrebatamiento de la iglesia, muchas personas van a empezar a creer en Dios. Se van a convertir. Y esos santos van a ser perseguidos por el anticristo. Más vale que no estemos, que nos aseguremos nuestro boleto y nuestro pase al cielo cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, porque te aseguro que va a ser un tiempo, una época de terror, de angustia, de sufrimiento. Caer en las manos del anticristo. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras reuniones. Los martes a las 20.30 horas. Los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas. Y por la tarde a las 18 y 20 horas. Para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar, buscando su presencia y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314 Resistencia, Chaco, Argentina. O bien, ver nuestras reuniones en línea en iglesiadelaciudad.com.ar También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por Consejería Telefónica, podés llamarnos al 0362-443-8000. ¿Qué diferencia encontramos entre Cristo y el anticristo? El anticristo es el hijo de perdición, mientras que Jesucristo es el hijo de Dios. Uno baja del cielo. La Biblia dice que Jesús bajó del cielo. Pero la Biblia dice del anticristo que sube del abismo. Uno dice que vino en el nombre del Padre y que se humilló a sí mismo. Filipense 2.7 dice que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero del anticristo se dice todo lo contrario. Jesús viene, no en su propio nombre, en el nombre del Padre y se humilla. Pero del anticristo, Daniel 11.36 dice, hará lo que le venga en ganas, se exaltará a sí mismo y afirmará ser más grande que todos los dioses. De modo que mientras Cristo se humilla, el anticristo se exalta a sí mismo. Y recuerdas que dijo Jesús de aquellas personas que se exaltaban a sí mismo, que el que se exalta a sí mismo será humillado y el que se humilla a sí mismo será exaltado. Esta verdad universal, si bien se aplica a todos, cobra una fuerza arrolladora cuando se la aplica a Cristo y al anticristo. Porque la Biblia dice que Cristo se humilló y Dios lo exaltó, ¿hasta dónde? Hasta lo sumo. Dice Filipense 2.9 Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. En cambio la arrogancia, la soberbia, el engreimiento del anticristo lo van a condenar al mismísimo infierno. Dice Apocalipsis capítulo 19, verso 20. La bestia y el falso profeta que simula ser el Espíritu Santo. La bestia simula ser el Mesías. El dragón simula ser el Padre. La bestia, el anticristo simula ser el Mesías, el Cristo verdadero. Y el falso profeta simula ser el Espíritu Santo. Y dice la Biblia, la bestia y el falso profeta fueron arrojados vivos al lago de fuego donde arde el azufre. El anticristo va a ser un verdadero aguijón para la humanidad. Dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9. Será instrumento de Satanás. Agárrate. Y vendrá tan lleno de poder satánico que podrá engañar con extrañas demostraciones y falsos milagros. Durante este periodo de tribulación el anticristo se acercará a los judíos para ofrecerle paz y protección. Y los judíos van a comprar. El pueblo de Israel va a hacer un pacto. Y las naciones en el mundo van a hacer un pacto. Y le va a dar la bienvenida a este hombre que viene prometiendo paz y protección. En medio de un mundo en caos el mundo va a comprar y va a creer que está frente al libertador, que está frente al Mesías. Pero a la mitad de la semana, dice la Biblia, a la mitad de los siete años se va a operar una fractura. Va a romper ese pacto. Dice Daniel capítulo 9, verso 27, durante una semana, siete años. Ese rey malvado hará un pacto, pero a la mitad de la semana va a prohibir que se hagan ofrendas. Y en el altar de los sacrificios se ofenderá gravemente a Dios en la mitad del periodo de la tribulación. El anticristo romperá el acuerdo que tenía con los judíos. Y se presentará una ofrenda, como dijo Jesús, una ofrenda asquerosa en el templo. Ahora no está el templo, pero va a ser reconstruido en Jerusalén. Y dice que se va a presentar una ofrenda asquerosa en el templo. ¿A qué ofrenda se refiere? Aparentemente va a ser la estatua del mismo anticristo. Para que todo el mundo la venere y la adore. Y el que no quiere adorarla, va a tener que pagar con la muerte. ¿Dónde está eso en Apocalipsis, capítulo 13, verso 14? Dice, les ordenó el falso profeta. Les ordenó a la gente, al mundo, que hicieran una gran estatua de la primera bestia del anticristo. Luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Y todo el mundo va a quedar maravillado. ¿Cómo puede ser que una estatua empiece a hablar? Va a haber señales milagrosas. Todo el mundo va a creer que está frente al Mesías, al verdadero libertador. Pero es un engaño. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Y va a haber un remanente fiel judío y también un remanente fiel gentil que se habrá convertido al Señor durante la gran tribulación. Dice que va a tener que sufrir los embates del anticristo. Agarrate lo que va a hacer eso. Porque el diablo y el anticristo tienen libertad de Dios. Será un instrumento en las manos de Dios para castigar al mundo impío. Hasta que Dios le pone un límite. Y dice, hasta acá se termina. Siete años. El anticristo va a ser un genio intelectual. Muy bien dotado intelectualmente. Porque imita a Cristo. De quien la Biblia dice en Colosenses capítulo 2, verso 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Y cómo sé que va a ser un genio intelectual? Porque Daniel 8, 23 dice que va a ser un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Lo que es difícil para el mundo, él lo va a hacer fácil. Él lo va a descifrar. Muy inteligente. Además, en Ezequiel 28, 13 dice de él, Tú eres más sabio que Daniel y no hay secreto que te sea oculto. Va a ser muy inteligente. Además, va a ser un genio de la oratoria. ¡Wow! Va a utilizar las palabras para manipular y engañar. La Biblia dice en Daniel 7, 20 que él decía grandes cosas. Y en esto va a tratar de imitar a Jesús de quien las personas, la Biblia dice que las personas estaban maravilladas de las palabras de gracia que salían de su boca. Lucas 4, 22. Además, va a ser un genio comercial. Nadie va a hacer negocios como él. Dice Ezequiel 28, 4. Con tu sabiduría y con tu prudencia, has acumulado riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Va a ser un genio militar. Nadie le podrá resistir. Por eso Apocalipsis 2 dice, él saldrá para vencer y vencerá. El anticristo va a barrer con todo lo que se le oponga. De modo que el mundo exclamará, ¿quién es como la bestia? Apocalipsis 13, 4. ¿Quién es como la bestia y quién es capaz de hacer guerra contra él? Nadie va a poder hacerle frente. Además, va a ser un genio religioso. Se va a proclamar Dios exigiendo honores divinos. Segunda de Tesalonicense 2, 4. Dice, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y el gran engaño del anticristo va a ser que va a resucitar. Después de haber sido muerto a espada, la Biblia dice que el dragón lo va a resucitar. El padre del hijo de perdición, Satanás mismo dice que lo va a resucitar. Es una parodia, es una imitación. De la misma manera que Dios el Padre resucitó a Jesucristo, su hijo, el padre del hijo de perdición, el diablo, va a resucitar a su propio hijo, el anticristo. Para que todo el mundo quede maravillado y le rinda adoración. Adoración. ¿Dónde está eso? Eso está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Dice, y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Y después tenemos Apocalipsis 17, 8. Dice, la bestia que viste estuvo viva alguna vez, pero ya no, ahora no está viva, está muerta. Pero está por vivir, está por salir del abismo. La gente que vive en la tierra cuyos nombres nunca han estado escritos en el libro de la vida, se asombrarán cuando vean a la bestia porque estuvo viva, pero ahora no está viva. Pero vendrá de nuevo, va a resucitar y todo el mundo va a quedar asombrado. Y va a rendirle adoración. Hasta que el Señor le diga hasta acá. Va a tener el tiempo de Dios para operar porque va a ser un instrumento también en las manos de Dios para castigar al mundo impío. Pero va a tener un tiempo. ¿Y cuál es el final del anticristo? Esto es lo bueno. Cuando usted lee Apocalipsis se llena de esperanza. Aunque hay cosas que usted no entienda y por eso la estamos dando a entender. Hay cosas que uno no hay símbolos y hay bestia y hay esto y hay aquello y monstruo. Pero no importa porque el final es muy claro. El final es que los que están del lado de Cristo van a vencer, que el mal va a perder, que el mal lo va a perder y que Cristo y la iglesia van a vencer. El que está del lado del Señor va a vencer. Hay esperanza. ¿Cómo termina este hombre de pecado? Dice Apocalipsis 19.20 y la bestia fue capturada. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y Pablo en 2 Tesalonicense 2.8 dice, el Señor Jesús lo matará. No te olvides que resucitó. Primero recibió una herida de espada, murió, volvió a resucitar y entonces ahí viene el Señor. Ahí viene 2 Tesalonicense 2.8, el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Dale gloria al Señor, dale gloria. Este es el final del enemigo de la iglesia del Señor. Este es el final. Me asombra hermano, me llena a mí, porque acá por un lado tenemos al Cristo de Dios oponiéndose al Cristo con minúscula del diablo. Pero ni bien comienza el combate, termina. Eso es lo bueno, porque cuando aparece el Señor con el soplo de su boca, con su sola presencia, dice que lo destruye. El anticristo, el hijo de perdición va a compartir el mismo destino eterno que va a tener su padre, el diablo. Dice Apocalipsis 20.10, después el diablo fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre donde ya estaba la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre, jamás. Hermanos, las escrituras han registrado solemnemente el fin de muchas personas, muchos personajes malvados en la Biblia. A muchos el Señor los castigó bajo las aguas. ¿Te acuerdas de Faraón y de su ejército? Murieron ahogados bajo las aguas. De otros la Biblia dice que fueron devorados por la llama. Nadab y Abiu. De otros dice que se hundieron en la tierra. La tierra se abrió y se los tragó. A los rebeldes, a Coré, Datán y Abirán. Algunos dicen que se contagiaron de enfermedades asquerosas como Jorán. Otros dicen que fueron colgados como Amán. Otros fueron devorados por los perros como Jezabel. Otros fueron consumidos por gusanos como Herodes. Pero de ninguna criatura de la tierra se dice lo que se dice del anticristo. Que la sola presencia. Él recibió la terrible distinción de ser consumido por la brillante aparición personal del Señor Jesucristo. La sola presencia del Señor va a terminar con la guerra. El Cristo de Dios va a terminar con el Cristo de Satanás. Ese es nuestro Dios. Tan grande y poderoso que su sola presencia arrasa con todo. No hay enemigo, por más que sea el anticristo, el hijo del diablo, que pueda resistir a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan hermoso, tanta esperanza te da el apocalipsis. Porque vos decís, la guerra, esto, ya sabés cuál es el final. Tenemos que aguantar, hermanos. Tenemos que soportar un poquito con paciencia, confiando en el Señor. Pues la guerra ya la tenemos vencida. Es probable que perdamos alguna que otra batalla, pero la guerra está de nuestro lado. La iglesia del Señor va a salir triunfante. Vamos iglesia, dale gloria a Dios. La iglesia del Señor va a salir triunfante. Dios desea habitar en tu hogar. Sí, lo escuchaste bien. Él desea habitar en tu hogar. Mi casa, tu casa. Te revelará principios bíblicos para atraer a Dios y disfrutar de su compañía en tu hogar. Adquirí este y otros libros en www.placeresperfectos.com.ar Quiero terminar. Mire, el anticristo todavía no fue revelado. Pero el espíritu del anticristo ya está con nosotros. ¿Quién lo dice? Juan, el apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 4, verso 3. Dice, el espíritu del anticristo ya está aquí. ¿Y cómo lo identificamos? Toda persona que rechaza a Cristo y que rechaza y se resiste al señorío de Jesucristo, tiene el espíritu del anticristo. Toda persona que rechaza a Cristo y rechaza el señorío de Jesucristo, tiene el espíritu del anticristo. Jesús dijo en Mateo 12.30, El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo nos recoge, desparrama. ¿De qué otra manera vemos el espíritu del anticristo operar, obrar, en la creciente ola de maldad que nos rodea? Sabemos que el espíritu del anticristo está operando. Se nos empuja, hermanos. Se nos empuja de todas las direcciones a pecar y a deshonrar a Dios. El relajo de las relaciones sexuales prematrimoniales. La glorificación del adulterio. La legislación que favorece el aborto, legalizando el asesinato en masa. El genocidio de miles de bebés a quienes criminalmente se les niega el derecho de nacer. El espíritu del anticristo se manifiesta también en la creciente ola de violencia y en la incontrolable carrera armamentista. El hombre está atrapado en su propia red. Entonces, muy pronto va a aparecer un hombre que va a traer promesa. Promesa de paz y protección para las naciones, para la frontera. Y el mundo va a comprar, no solo a Israel, sino que el mundo le dará la bienvenida a este hombre. Porque este hombre viene ofreciendo paz. Paradójicamente, la paz que todo el mundo quiere. Y que no puede encontrar en las cosas, este hombre va a venir ofreciendo paz. Y acá radica la gran diferencia entre el Cristo de Dios y el Cristo del diablo. Entre el Cristo de Dios con mayúscula y el Cristo con minúscula del diablo. El anticristo. ¿Por qué este hombre, el anticristo, ofrece una paz que no tiene? En cambio, la Biblia dice del Cristo, el Hijo de Dios, en Isaías capítulo 9, verso 6, que es el príncipe de paz. La Biblia dice en Juan capítulo 14, verso 27, que Jesús le dijo a su discípulo y a través de ellos a todo el mundo, les dejo la paz. Es mi propia paz la que les doy. Es decir, tenemos al anticristo, al Cristo con minúscula, al Hijo de perdición, al Hijo del diablo, prometiendo una paz que no tiene. Y tenemos al Hijo de Dios, que Él tiene una paz, que el mundo está rechazando. Solo en Jesucristo nosotros podemos obtener la verdadera paz que estamos necesitando. Hermano, no son las cosas, no son los bienes, no son las personas, no son las relaciones, no es el crucero, no es el avión, no es un fin de semana, no es, no es, no es rendirse un fin de semana en los brazos de una persona equivocada. Es Jesucristo el único que te puede dar la paz. La paz solamente viene de Dios, hermano, solamente Él puede darte la paz que estás buscando. La paz, gente que pagaría por tener paz, gente que lo perdió todo, gente que va en vía a perderlo todo, gente que lo tiene todo, pero que no tiene paz, gente que tiene dinero, pero que no tiene paz, gente que tiene, pero no tiene paz. Hermanos, la paz no se puede comprar, la paz la encuentras solamente en Dios, el Hijo de Dios, el Príncipe de Paz, Él es el único que puede darte la paz que tanto estás necesitando. Se nos ofrece paz, la paz con Dios. ¿Sabe lo que es hacer las pazes con Dios? Tener paz con Dios, saber que ya no estamos en este estado de beligerancia, en pie de guerra con el Señor, sino que ahora estamos en paz con Dios. ¿Cómo se logra eso? Rindiendo las armas del orgullo, de la vanidad, arrepintiéndonos de nuestros pecados, aceptando el Señorío de Jesucristo en nuestra vida, confesándolo como Señor y Salvador. Entonces tienes la paz con Dios. Y cuando tienes paz con Dios, la paz de Dios viene derechita a tu corazón. Y eso es incomparable. Ustedes que me están escuchando, personas que vienen por primera vez, personas que están llegando, es incomparable, hermano. Tener la paz de Dios en el corazón no se compara nada. Solamente en Dios vas a encontrar eso. Pero el mundo, el espíritu del anticristo nos dice que podemos encontrar la paz acá. Y que podemos encontrar la paz acá. Y que podemos encontrar la paz en los bienes, en las posesiones. Hay que tener mucho cuidado en este tiempo donde los políticos golpean nuestra casa para prometernos cosas. Y entonces nos hacen creer que si cambiamos acá y allá, y si es este el gobernador, y si es este el presidente, entonces vamos a tener paz. Hermanos queridos, la paz no la puede dar una persona. La paz no la puede dar un gobierno. La paz no la puede dar nadie más que el Señor Jesucristo. No cometamos el error que cometieron mucho. Vayamos directo a la fuente de la paz que es el Señor Jesucristo. No perdamos más tiempo. Jesucristo está ofreciendo paz hoy al mundo. Y todas aquellas personas que abren su corazón y reconocen a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Entonces el Señor les dará de su paz. La paz de Dios dice, les dejo mi paz. Mi paz les dejo. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. ¿Cuántos quieren esa paz en esta noche? ¿Cuántos realmente quieren encontrar la paz con Dios? Y encontrar la paz de Dios. Ya lo probaste todo. Probaste todos los caminos. Anduviste en todos los caminos y lo probaste todo. Te falta con Dios. Probar con Dios. Y si estás acá es porque Dios te trajo. Y si estás en esta noche acá es porque Dios te está hablando. ¿Por qué caer en las manos de la desgracia cuando podemos caer en las manos de la bendición? ¿Por qué dilatar aquella cosa, aquello que puedes tener hoy mismo? ¿Por qué postergar aquello que puedes tener hoy mismo? ¿Y cuánto tengo que pagar, pastor? No, 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 no es cuestión de pagar. Esa paz que el Señor ofrece es una paz que Él consiguió en la cruz para nosotros. Para usted y para mí esa paz hoy es gratis. Pero alguien pagó por nosotros. Alguien pagó por nosotros. Y ese alguien es Jesús. Así que mire, voltease la cruz. Mire al crucificado. Abrácese a Él. Dele gracias a Él. Y por fe reciba la bendición que Él consiguió en la cruz para usted. Él consiguió la paz pagando el precio de rescate por nuestro pecado. Y ahora nos la ofrece. Ofrece la paz para que nosotros podamos tener paz con Dios y la paz de Dios en nuestros corazones. Diga Señor Jesús. Diga conmigo, Señor Jesús. Abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Depongo las armas. Me rindo. Rindo las armas del orgullo. De la mano. De la tosuficiencia y de la soberbia. Y declaro que estoy necesitado de ti. Así que ahora recibo tu perdón. El perdón de todos mis pecados. Recibo la paz de Dios. Ahora Señor recibo la vida eterna. Y recibo el Espíritu Santo. Creo, diga creo. Creo en lo que Jesús hizo en la cruz. Creo el sacrificio que Él hizo por mí en la cruz. Así que yo ahora recibo la paz que Dios promete. Lo recibo por fe en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén.